La gente recogiendo pastas Quienes graban y quienes gritan son personas indignadas por la situación Miraban incrédulos como otros aprovechaban la tragedia para sacar provecho Mientras el camión estaba volcado, con el chofer a un moribundo en la cabina aplastada Muchos, no pocos, muchos preferían llevarse la carga del vehículo Las cientos de paltas que ya hacían tiradas, ahora al costado del camino Peor aún, muchos de ellos incluso escucharon la petición de auxilio del conductor Producto de que la gente misma estaba sacando las paltas, ellos mismos se dieron con la persona Fue complejo el rescate, sí, se demoró porque el camión obviamente se ve así porque la grúa la sacó Pero cuando llegamos, claro, estaba muy difícil Aquí está, mira, esto es el camión El accidente en la ruta 5 más tarde le quitaría la vida al conductor Las cajas de palta quedaron tiradas en el camino la noche de este viernes Al otro día, aún el camión lucía volcado al costado de la carretera en Caleta Los Hornos Él estuvo minutos debajo de la carga y el bombero escuchaba que él gemía y como que pedía ayuda Y luego el bombero hizo callar a la gente para poder encontrarlo Y lo encontraron debajo del equipo de la unidad de frío que es el termo Dona pena ser de la comuna, de la región y tener gente así que prefiera robar que en vez de ayudar a encontrar al conductor El dolor de los amigos es por la pérdida También por el actuar de la gente que se dispuso a recoger la fruta del suelo sin pensar en el crudo relato fatal A debes se lo sacaron de aquí abajito, desde el tase termo, en la unidad de frío, él estaba abajo en la unidad de frío Al momento que el camión se volcó, él se le cayó encima, de la cabina él salió hacia acá ¿Y la gente? No, la gente estaba sacando palta, si usted puede ver todo esto lo movieron ellos para el lado, para sacar palta Inclusive hasta ahora en la madrugada vienen a buscar palta A la altura de Caleta de Hornos en la región de Coquimbo queda el vestigio El camión volcado, cientos de cajas de palta vacías y el testimonio gráfico de la cara más despreciable del ser humano